Sean bienvenidos amigos de su canal El Salvador del Campo, por acá estamos desde la finca La Casona. Que van a ver a continuación, van a ver un grupo de animales disponibles por acá en finca La Casona. Recuerden, finca La Casona tiene animales de leche, de carne y doble propósito. Bueno, antes de hablar un poco más sobre los exemplares que ustedes viven acá en pantalla, a sus amigos ganaderos, quiero darles un saludo por ahí a todos los amigos que se han suscrito al canal El Salvador en el Campo. Quiero explicarles un poquito de lo que trata su canal El Salvador en el Campo y para toda la comunidad en general. Básicamente, su canal El Salvador en el Campo desea transmitirles a ustedes la experiencia de otros ganaderos en el campo, tanto que trabajan de forma como nos enseñaron nuestros abuelos, etc. Y quizás hoy se utilizan unos nuevos métodos, tomando en cuenta lo avanzado que está la tecnología. Así que eso, desean inyectarles a ustedes que van iniciando sus nuevos corrales, o que quieren quizás implementar otros métodos que son funcionales acá en el trópico. Y eso es lo que trata su canal El Salvador en el Campo, va a compartirlo con ustedes. Además de, si usted quiere comprar o vender, pues también, ¿verdad? Ahí están nuestros contactos. Incluso vamos a compartirlo. El de Ricardo Escobar es el 7815-3917. Y el millo es el 7549-0418. Y recuerden que si llaman desde el extranjero, pueden poner siempre el más 503. Pero se llama aquí desde El Salvador, localmente, por lo que es necesario poner eso, ¿verdad? Finca la cazón, el administrador, es don Agustín Martínez. Actualmente, esta ganadería que ustedes ven, si ustedes la ven, es que tiene muy buen ganado de leche. La verdad que él se preocupa mucho por tener buenas vacas, buenas hembras. Y quiere acercarlas a ustedes. Tanto vende a una, como el grupo que ustedes así lo deseen. La verdad que tener cruces lecheros mejorados mucho en su genética para que se adapte en el cal trópico es muy bueno. Pues hace que usted no gaste tanto, que no es el estrés a su ganado. Que rinda mejor, que no se le enferme menos. Así que qué bueno, don Agustín, que está trabajando de esta manera acá en su rancho. Quiero comentarles también que la finca La Casona, este, está trabajando mucho con embriones. Si pueden, si usted está interesado y así lo decide, puede contactarlo. Incluso vamos a colocar su número ahí. Pueden solicitarnos a mí o a Ricardo para que puedan tratar, ¿verdad? Él tiene el proyecto de que le van a pagar por embriones, que salga bien. Si algo sale malo, él no desea que usted tenga pérdidas. Porque realmente es una buena inversión que cada ganadero puede realizar al comprar un embrión. Entonces él quiere ahorrarles eso, ¿verdad? Que no pierdan su inversión. Así que pueden contactar, le pueden hablar, ¿verdad? De cuántas vacas en delante, dónde está su forral o ganadería para que puedan llegar. Y lo que usted quiere, ¿verdad? ¿Qué clase de crías quieres? ¿Matos, hembras o de qué rasgos? Es muy bueno, porque también el trabajo que están haciendo acá en el rancho es muy bueno. ¿Qué razas pueden encontrar acá en la finca La Cazón? Hablamos de razas puras. Pueden encontrar la Jersey, pueden encontrar Holstein, tanto machos y hembras. Pueden encontrar también razas como la guía y pueden ponerse en contacto ahí con Don Agustín. También tienen cruces lecheros, como les mencionábamos, doble propósito. Y también animales de carne, tanto en razas como también en cruces cárnicos. Y es muy bueno también para el amigo que desea aprovechar y invertir poco. Quizás usted que está buscando vacas lecheras piensa en buscar una vaca al primero, segundo o hasta un tercer parto para sacarle el jugo todavía aún más. Aquí pueden encontrarla. No sería problema esto, solo puede contactar a Don Agustín. Y pues ahí en pantallas ustedes ven que aparece que en nuestras redes sociales como Facebook, TikTok. Como también pueden ubicarnos en WhatsApp a los contactos personales que tenemos, ¿verdad? Pueden escribirnos, incluso pueden decirnos qué en concreto buscan o mandarnos un reporte de pantalla o una foto para que así nos facilite a ver qué animales a los que usted está interesado, ¿verdad? A continuación quiero enviar un saludo a los siguientes amigos que siempre están pendientes y nos dejan su comentario. Tenemos acá a Rafael Girón, también este a nuestro amigo, arroba user, a nuestro amigo José Luis Fuentes, René Rivera, Marvin, salvadoreño con todo. A Wilson López, a Wilson López, Chegollala, Ulises Granados, Cristian, Blandon, Carlos Martínez, Javi Durán, Ramírez. La verdad que son un montón, la verdad que quiero enviarles un cordial saludo a todos los amigos que nos ven en la comunidad acá siempre por su canal El Salvador en el Campo. Gracias por siempre darnos de su apoyo al compartir los videos, al no quitar los anuncios, ya que de esa manera entonces nos ayudan a nosotros para seguir haciendo más videos como estos. ¿Habrá alguna ganadería en específico que ustedes quieran que vayamos? Hábanos cualquier sugerencia por ahí el WhatsApp o habrá algo más en lo que ustedes dicen, pues mejoren en eso, pues pueden hacerlo, ¿verdad? Estamos abiertos a cualquier sugerencia, ya que de esto se trata, como en todos estos años ustedes nos han ayudado a siempre seguir por acá. No es cosa de nosotros, no, pero ustedes han permitido que les llevemos hacia sus hogares, su teléfono, sus tablets o otro dispositivo estos videos que ustedes estaban viendo en pantalla. Ricardo también les envío un saludo, este, también de mi parte, un fuerte abrazo hasta sus hogares, ya que nos ven desde jóvenes, niños, nos ven adultos, como decía un amigo hace poco, a veces hasta se me descarga el teléfono por estar viendo los videos, o a veces hasta les expresan algunos parientes y que no se aburre ver eso, ¿no? Bueno, pues, ustedes hayan nacido las patas de las vacas y la verdad que bueno que ustedes nunca olviden lo que es el campo, ustedes tienen esos ingredientes innatos, nacieron con eso, prácticamente para muchos quizás solo será ir al corral, pero para otros no es solamente el corral, es su casa, es su casa, es donde tienen amigos, así que, si usted piensa igual que a mí, pues que bueno, ¿verdad? Porque no solamente se trata del corral. Aprovechando, me gustaría, este, responder una pregunta de un amigo, ¿será que ustedes pueden llevar animales hasta Ecuador, como de Costa Rica, Panamá, Nicaragua? Realmente no depende de nosotros, amigos, y que bueno que lo expresó un amigo por ahí, va a depender mucho de la ganadería con ustedes que contacten, ¿verdad? Este, en este caso estamos desde la finca La Casona, ustedes pueden hablar con don Agustín por ahí y plantearle, ¿verdad? Si yo le compro uno o dos animales, ¿será que usted me los pone en Ecuador, en Panamá o en Guatemala? Este, ahí entiéndanse, y pueden llegar a un buen acuerdo, ¿verdad? Porque no está tan cercano, y como expresaba otro ganadero, ¿verdad? Ya hay determinada ganadería, a veces no es más fácil, pero si compran tres, cinco, u ocho animales, porque igual hay que invertir, ¿verdad? Y es una buena pregunta que también vamos a hacérsela a otros ganaderos, porque igual están informados nosotros y transmitírselas a todos ustedes. ¿Verdad? ¿Por qué es bueno saber esto? Porque así ustedes, al estar enterados, pues va a ser más fácil entender qué ganadería, si puede hacerlo y cuál no, ¿verdad? ¿Habrá alguna duda que tengan ustedes similar a estas? Hay otra que nos han dicho, ¿verdad? Por ejemplo, si en El Salvador se brindan registros de la genética del ejemplar, Incluso voy a aprovechar que ustedes están por acá observándonos, pues pueden brindarme el dato, ¿verdad? Acá los de El Salvador, incluso los de Honduras, o Guatemala, y Nicaragua, pueden expresarnos su punto de vista también, si en sus países se puede hacer esto, ¿verdad? ¿O qué solamente se puede entregar? Eso es bueno, como les mencionábamos al principio, su canal El Salvador en el campo, quiere compartir con ustedes la experiencia de otros amigos ganaderos, y trasladarlas a sus corrales o ranchos, y que de igual manera ustedes puedan beneficiarse y aplicarlas en sus corrales, ya que tanto en el pasado como en la actualidad hay nuevos métodos, ¿no? Los cuales al ponerlos en los corrales brindan muy buenos resultados. Ahora queremos despedirnos amigos, este video va finalizando, no obstante, queremos dar las gracias a todos ustedes, ya que con su apoyo y su ayuda siempre va a ser posible que sigamos creciendo aún más, sigan compartiendo los videos, no quiten los anuncios, desde que de esta manera nos facilita a nosotros poder ir realizando aún más videos. Así que nos vemos hasta el próximo video de su canal El Salvador en el campo. Ya no esperes más, búscanos como El Salvador en el campo, dale like y comparte.